Bienvenidos a su magazín Pensamiento Global, el cual llega a ustedes gracias a la Universidad Militar Nueva Granada, a la Facultad de Estudios a Distancia y al Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos a Distancia. El día de hoy tenemos una maravillosa invitación que fue correspondida por la Comisión Colombiana del Océano. Nos acompaña el señor Capitán de Navío, Juan Camilo Forero Hauser, Secretario Ejecutivo de la Comisión. Hoy estaremos hablando sobre el papel de esta institución en la construcción del país marítimo y la política nacional del océano y los espacios costeros. Bienvenido, Capitán. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, para mí como Secretario Ejecutivo de la Comisión Colombiana del Océano y para la Comisión como tal es muy importante tener espacios como los que ustedes nos están brindando para contarles un poquito de lo que estamos realizando desde la Comisión. Muchísimas gracias. Capitán, cuéntenos qué es la Comisión Colombiana del Océano. Bueno, quizá ahí está lo más interesante de lo que somos. La Comisión Colombiana del Océano es una entidad de asesoría al gobierno. Estamos encargados de coordinar, asesorar, acompañar y sobre todo ayudar a ese trabajo interinstitucional de todas las entidades del Estado, algunos particulares ONGs inclusive, que trabajamos en beneficio de nuestros océanos. ¿La Comisión es pública o es privada? Es una comisión pública. Está constituida por 17 instituciones del orden nacional. Nos acompañan o integran la comisión diferentes ministerios, diferentes ONGs. Está el Departamento Nacional de Planeación, entre otras entidades, la Asociación de Cooperación de la Presidencia, tenemos representantes del sector productivo, ASCUN, la academia, es supremamente importante en este escenario. Y entre todas estas instituciones, a lo largo de nuestra gestión, buscamos espacios en los cuales podemos abordar los diferentes temas que tienen que ver con el océano. Y de alguna manera, todos los resultados de esos espacios son elevados a la Vicepresidencia de la República, que es la Presidenta de la Comisión, de manera que se puedan tomar decisiones de orden nacional. ¿La Comisión cuida el océano únicamente en cuanto a seguridad marítima o hay de pronto políticas económicas, ecológicas? Bueno, lo rico, y vuelvo a lo que dije inicialmente, la Comisión convoca muchísimos sectores. La defensa es un tema importantísimo, por supuesto, la soberanía, la Cancillería también hace lo propio desde la Comisión. Tratamos temas de educación, de infraestructura, de turismo, de cultura, trabajamos temas también de riesgos, todo lo que son fenómenos extremos, lo que es el tsunami, fenómeno del niño, erosión costera. También hablamos temas de, obviamente, del tema de la política propiamente, porque esto es un tema dinámico, esto no es una letra muerta en un documento, sino es un ejercicio de construcción permanente de la mano de todas las instituciones que nos acompañan. Entonces, la amplitud de temas es inmensamente grande. Adicionalmente, no solamente nos quedamos en el territorio colombiano, sino que también la Comisión Colombiana del Océano, su secretaría ejecutiva propiamente, es punto focal de algunas entidades de carácter internacional. Entonces, tenemos relación con la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO y tenemos representación con ellos. Entonces, todos esos programas que se emanan desde estos niveles se aplican o se aterrizan a través de la Comisión Colombiana del Océano, buscándole aplicación a nivel nacional. ¿Hace cuánto está Colombia preocupada por el océano? ¿Esto es nuevo o digamos que la Comisión ya tiene un rato trabajando? Bueno, pues aquí es importante hacer un poquito de historia. Justamente este año celebramos los 50 años de la Comisión Colombiana del Océano. Si bien es cierto, hasta el año 2000 tenía un nombre diferente. Fue creada en el año 69 desde el seno de la Armada Nacional. La Armada Nacional, a lo largo de toda su trayectoria institucional, siempre ha estado muy pendiente no sólo del cuidado o la protección o la defensa, como tú lo manifestabas al inicio, sino de la promoción de esos intereses marítimos en las diferentes actuaciones que tiene. Entonces, en ese año se genera esa iniciativa, se crea la Comisión Colombiana de Oceanografía, que fue el primer nombre que tuvo, y a lo largo de su trasegar, hasta el año 2000, recibe un nuevo nombre, Comisión Colombiana del Océano, se reestructura, se formaliza la participación de diferentes sectores del Estado colombiano y de esa forma podemos llegarle a las comunidades. propiamente lo que decías tú de la preocupación que tiene el país, el país siempre ha estado preocupado, quizás nos ha faltado un poquito de interacción o de interrelación entre las instituciones, pero afortunadamente espacios como la Comisión Colombiana del Océano nos permiten justamente llegar a generar propuestas integrales, intersectoriales, que tengan un beneficio por supuesto en estos espacios, y finalmente la Comunidad Colombiana, sobre todo la Comunidad Costera, es la que va a ser la principalmente beneficiada de todas nuestras iniciativas. Capitán, gracias por permitirnos conocer qué es la Comisión. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Regresamos, estamos conversando con el Capitán Juan Camilo Forero, y cuéntenos Capitán, ¿por qué necesitamos una Política Nacional del Océano? Bueno, quizá esa es la pregunta clave que justifica la existencia de lo que somos como Comisión. La importancia de la política es fundamental para que un país, hablemoslo muy genéricamente, un país como Colombia, que con unas capacidades extraordinarias, con una riqueza bioceánica incalculable, tenga la posibilidad de acceder a todos esos elementos, a toda esa riqueza que los océanos tienen para nosotros como país, y hacerlo de una manera ordenada, de una manera sostenible, proteger esos intereses marítimos, promover esos intereses marítimos, de manera que de alguna manera podamos identificar esos espacios oceánicos, esos espacios costeros, no sólo como un destino turístico, no como un medio de comunicación, meramente, si hablamos de términos, de temas mercantes, de puertos y demás, sino que hay una potencialidad enorme en nuestros océanos, y qué mejor que a través de una hoja de ruta que nos permita a nosotros, no solamente promover nuestros intereses marítimos nacionales, sino garantizar un desarrollo sostenible de esos espacios, por eso es importante la política. Capitán, ¿la política del océano es una política de Estado, es decir, tenemos una visión a 10, 20, 30 años, o es una política de gobierno, es decir, dependiendo del gobierno en el que estemos, vamos a tener diferentes focos para la ejecución de la política? Bueno, la verdad, esta es una política que merece ser tenida en cuenta como una política de Estado, de hecho la historia de la política se remonta al año 2000, cuando se empiezan a formular esos primeros lineamientos de política en ese año 2002, sale un documento propiamente dicho donde se plasman estos lineamientos y viene un proceso de evolución, de construcción hacia esa primera versión de política que sale en el año 2007. En esa primera versión se establecen, digamos, esas cinco áreas temáticas donde miramos temas de gobernanza, de desarrollo económico, de seguridad, fortalecimiento de todo lo que tiene que ver con la ciencia, la educación, la cultura, muchos temas que se plasman en ese documento. 2007 sigue un proceso de evolución, ya lo que es 2014 viene una actualización, obviamente la dinámica del país se va presentando de una manera especial y las instituciones tenemos igualmente que amoldarnos a esas realidades. En el año 2017 sale esa segunda versión de la política renovada con un plan de acción mucho más moderno que nos permite justamente alcanzar esos retos que nos estamos proponiendo en la política. Pero no queda ahí, en este momento pues vienen una serie de iniciativas del orden nacional que lo que buscan es promover lo que estamos haciendo, seguir modernizando, estando acorde con lo que nos está planteando Naciones Unidas, por ejemplo, la década de los océanos proyectado al 2030 genera una cantidad de retos enormes, todo lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible también están amarrados a lo que estamos planteando en la política, estamos alineados de esa manera. Este gobierno particularmente en su plan de desarrollo, plan nacional de desarrollo, incorpora a los océanos, es la primera vez en la historia de Colombia que se da esa situación propiamente dicha en un documento de nivel como un plan nacional de desarrollo, donde a los océanos, como les digo, se le da un papel relevante y donde se da el reconocimiento propiamente a la Comisión Colombiana del Océano como ese órgano rector, coordinador de toda esa dinámica interinstitucional, intersectorial para promover no solo la política, sino el desarrollo sostenible de nuestros océanos. ¿Eso quiere decir que hay cooperación internacional? Trabajamos en diferentes frentes, no solo a nivel nacional, sino internacional. Así es, así es. Tenemos diversos campos de cooperación, sobre todo lo que tiene que ver con las ciencias, no directamente a través de la Secretaría Ejecutiva, sino a través de las diferentes entidades que hacen parte de la misma. Entonces, se generan apoyos o asesorías de institutos tecnológicos, de centros de investigación, se dan esas dinámicas especiales, sumadas a lo que te manifestaba al principio, de que la Secretaría Ejecutiva es el punto focal de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, propiamente tiene representación en el área del Caribe. Entonces, hay mucha dinámica desde ese nivel, en apoyo a la ciencia, a la capacitación, a la formación de expertos, principalmente. Muchas gracias, Capitán. En breve regresamos, seguimos hablando de la política del océano en Colombia, que tiene que ver tanto con la parte internacional como la parte de política pública. Ya volvemos. Regresamos con el Capitán Forero. Y ahora, Capitán, quisiera que nos cuente qué es la PENOEC, Política Nacional del Océano y Espacios Costeros. Bueno, la PENOEC, esa política justamente es ese documento, es esa hoja de ruta que plantea lo que podríamos definir como esa dimensión estratégica que tienen nuestros océanos. Ese documento, a lo largo de su contenido, pues genera un diagnóstico de la condición en la que nos encontramos como país marítimo, plantea también unos retos importantes, define en esas cinco áreas temáticas que te comentaba al principio, digamos cuáles son esas principales necesidades que tenemos nosotros y de alguna manera, a través de un plan de acción que estamos revisando constantemente, evaluamos cómo vamos en el cumplimiento de esos retos. Realmente es esa hoja de ruta que nos determina cómo es la manera más adecuada de promover esos intereses marítimos que tiene nuestro país y cómo llegar a ese desarrollo económico sostenible desde nuestros océanos. En cuanto a elementos de la política pública para aplicarla, ¿tecnológicamente tenemos posibilidades? Bueno, digamos, la aplicación de la política se hace obviamente dentro de las áreas que le corresponden a cada uno de los participantes en este gran escenario marítimo colombiano. La comisión propiamente funciona como ese articulador, como ese espacio de coordinación, como ese espacio de diálogo justamente para encontrar soluciones que muchas veces, como te digo, van a ser aplicadas directamente desde los sectores. En lo que tiene que ver con pesca, ahí tenemos una autoridad pesquera. En lo que tiene que ver con medio ambiente, el ministerio por supuesto hace lo propio. Lo mismo en los parques naturales, en lo que tiene que ver con minas, en lo que tiene y eso lo trata desde su ámbito institucional propiamente dicho, pero muchas de esas decisiones son concertadas en los diferentes escenarios que tenemos nosotros. Tenemos diferentes comités técnicos, los cuales reunimos a las entidades en torno a unos temas puntuales, unas mesas técnicas especializadas, sobre todo el tema de pesca, por ejemplo. Es un tema muy importante donde confluyen muchísimas voluntades, muchísimas entidades y tenemos que trabajar articuladamente. Entonces, digamos que esos espacios son fundamentales para que cada entidad se nutra de las necesidades o de los aportes de las demás entidades para justamente poder hacer un trabajo muchísimo más integral. Cuando yo me imagino que hace la Comisión Colombiana del Océano, como que me devuelvo en el tiempo un poquito más de 200 años y me imagino esa comisión de sabios que hizo José Celestino mutis para ir por ahí, mirando como esa expedición botánica, especies. ¿Ustedes hacen cosas similares desde esa política? Por supuesto. La Comisión Colombiana del Océano tiene un plan nacional de expediciones en el cual fomentamos esas actividades científicas para el Caribe, específicamente en el área de Sea Flower, en nuestro archipiélago de San Andrés, Provincia y Santa Catalina, y hacemos lo propio también para el Pacífico. En Sea Flower ya tenemos cinco expediciones realizadas a la fecha y en Pacífico comenzamos el año inmediatamente anterior con la primera expedición en el Pacífico. Este año estamos trabajando justamente para nuestra segunda expedición en el Pacífico y nuestra sexta expedición en Sea Flower. Pero no nos quedamos únicamente con esas actividades de investigación en nuestro territorio marítimo, sino que también desde el seno de la Comisión Colombiana del Océano surge lo que es el programa Antártico Colombiano. Es esa hoja de ruta con esa agenda científica antártica que nos está proyectando como país que está en esa búsqueda de constituirse como un miembro consultivo del sistema del Tratado Antártico. Ya llevamos cinco expediciones igualmente a la Antártica, exitosísimas, en las que hemos ido ganando una relevancia y un muy buen nombre entre la comunidad científica que hace investigación en el continente blanco. Entonces todo ese tema de investigación es supremamente importante para nosotros, obviamente de la mano de instituciones como Colciencias es fundamental tener ese apoyo con otras entidades de orden nacional y con ONGs que se vinculan a esas iniciativas. La academia, las universidades son socios estratégicos en todo este esfuerzo para sacar adelante estas iniciativas de investigación y sobre todo para permitir que toda esa información que se recoge de esas actividades científicas llegue de una manera aplicada o fácilmente digerible, por decirlo de alguna manera, a las comunidades que son los que principalmente se van a beneficiar de todos esos estudios que estamos realizando. Capitán, ¿por qué la Antártica? A ver, Antártica es un, primero que todo es un tema apasionante y Colombia como país latinoamericano podemos decirlo cercano, a pesar de las distancias, muy cercano a la Antártica, tiene dentro de sus objetivos, intereses estratégicos, hacer parte de lo que te decía yo, de esa comunidad de países miembros del Tratado Antártico. Antártica es un continente que a pesar de lo apasionante y pues exuberante porque realmente es algo que uno no puede dimensionar sino hasta que uno tiene la oportunidad de visitarlo, está en riesgo y cosas que la gente no conoce es esa relación que tiene la Antártica con Colombia y con los, por supuesto, con los países del continente americano, sus aguas, nutren nuestras aguas, todo lo que pasa en la Antártica en términos de calentamiento global, de la forma en que se están derritiendo los glaciares, impacta indiscutiblemente en lo que pasa en nuestros litorales y quizás lo que la gente no sabe, cerca del 70% del agua potable del mundo está en la Antártica. Qué bueno que Colombia pueda contribuir a través de la ciencia a vincularse a esa comunidad científica para no sólo aportar en la toma de decisiones sino justamente aprender a conocer mejor ese continente blanco y por supuesto ayudar a su conservación desde la ciencia. Muchísimas gracias. En breve regresamos para mirar la perspectiva que tiene la Comisión Colombiana del Océano a futuro. Estamos de regreso en el Magazine Pensamiento Global, acompañados de la Comisión Colombiana del Océano y quería preguntarle, Capitán, ¿qué actividades académicas se han programado desde la Secretaría Ejecutiva de la Comisión? Bueno, particularmente en el tema académico tenemos diferentes escenarios, tenemos una serie de seminarios de desarrollo económico que se están planteando a lo largo del año en diferentes ciudades del país. Los eventos más cercanos, tenemos un foro de los océanos que se va a realizar en la ciudad de Pasto el día 6 de junio y un evento cultural que denominamos Viva el Océano el día 7 de junio. En este evento inicial se van a tratar temas sobre todo enfocados a lo que es cambio climático y al papel de la mujer en las ciencias del mar. Esto es un tema interesantísimo porque justamente este año la Organización Marítima Internacional dentro de su temática justamente va a abordar el empoderamiento de la mujer en todas las actividades en el mar. Entonces pues no somos ajenos a esa iniciativa y queremos desde este evento en la ciudad de Pasto justamente empezar a abordar estos temas. Nariño ha sido un departamento que se ha mostrado muy activo y muy interesado en estos temas. La expedición pacífico de este año va a realizarse frente al litoral del departamento de Nariño. Entonces yo creo que es una forma interesante de dar continuidad a todas las iniciativas que estamos desarrollando. Esto es lo que tiene que ver con este foro. Ya les mencioné algo muy rápidamente los seminarios que estamos realizando de desarrollo en las diferentes ciudades y tenemos un evento quizás que para nosotros es nuestro evento bandera que se llama Senalmar. Este seminario de ciencias del mar que se va a realizar en Barranquilla en el mes de octubre es supremamente importante porque es el espacio ideal para dar visibilidad a toda esa comunidad académica y científica la generación de conocimiento, de compartir todas esas iniciativas, todos esos proyectos, todas esas investigaciones que se están desarrollando en torno al mar en el cual van a tener cabida profesores, científicos, investigadores, los alumnos de las diferentes universidades van a poder hacer parte de este escenario y también vamos a mostrar un poquito lo que estamos realizando en nuestras expediciones científicas. vamos a elaborar un esquema que denominamos rutas en el cual esa persona que puede ir a asistir a esa serie de charlas, de cátedras, de conferencias llevando un tema en particular de manera que pueda ilustrarse de una manera global de los diferentes temas que estamos desarrollando. Esperamos una acogida muy grande, tenemos invitados internacionales, expertos en diferentes temas y pues por demás es aprovechar la ocasión para invitar a la universidad, a todos sus alumnos, a sus egresados por supuesto, a que se vinculen a este espacio que es maravilloso y que solo lo tenemos cada dos años. Entonces digamos que tenemos que aprovechar este año la realización de este evento. Capitán, además de estos maravillosos eventos que nos ha comentado, ¿cómo podrían nuestros estudiantes y nuestros docentes hacerse partícipes del trabajo que ustedes hacen? ¿Cómo se puede contribuir a la política? ¿Hay alguna forma, no sé, se puede uno inscribir para ir a una expedición o ya, digamos, ya está, pues las personas que van a participar de ella, ¿cómo se...? No, las convocatorias están abiertas, las convocatorias están abiertas y toda la información la pueden acceder a ella a través de nuestra página web y cualquier inquietud por supuesto pues estaremos más que deseosos de tener la oportunidad de contestarles, de aclarar esas inquietudes que tengan al respecto. Tenemos otros eventos, digamos, ya no tan académicos como coloquios o foros en los cuales se discuten algunos temas. Estas situaciones, digamos, a veces puede que se complique un poco para los estudiantes porque tratamos de hacerlo cerca de las comunidades. Entonces podrían eventualmente vincularse o pues queda abierta la oferta de que, digamos, los resultados de estos escenarios en los que en muchos casos se toman decisiones o se construye conocimiento para esos tomadores de decisiones, pues estaremos más que gustosos de facilitarles esa información para que la universidad, los alumnos, los docentes puedan acceder a ella, conocer un poquito más de los temas y por supuesto bienvenidos todos los aportes que tengan para nosotros para ayudarnos a construir país marítimo. Muchas gracias. ¿Qué viene para la comisión? ¿Qué expediciones? ¿Qué nuevos proyectos? Bueno, para la comisión tenemos, digamos, muchas expectativas. Tenemos una agenda, digamos, que se, podríamos decir que se repite recurrentemente a lo largo del año, pero la dinámica del país es justamente lo que te manifestaba de que ya el Plan Nacional de Desarrollo le da un papel, le da un rol muy, muy importante al tema de océanos, al tema de las regiones, pues implica un reto adicional para nosotros. La señora vicepresidente de la República en las sesiones que realizamos cada dos meses literalmente está pasando lista y está verificando una serie de tareas que está imponiéndole no solo a la Secretaría Ejecutiva, sino a las demás entidades que hacen parte de la comisión. Entonces, digamos que eso es un tema permanente donde estamos dando respuestas a una deuda que teníamos de muchísimos años, hay que reconocerlo, pero en buena hora Colombia se ha revitalizado en torno a todos los temas que tienen que ver con el mar y ahí está la Comisión Colombiana del Océano para servir de espacio de coordinación, para potenciar esa cantidad de voluntades sobre todo en torno a estos temas que nos llaman a mirar al mar con unos ojos especiales. Muchísimas gracias, Capitán. Muchísimas gracias a la Comisión Colombiana del Océano por habernos permitido conocer sobre la política del océano y por abrirnos una ventana más a esa investigación, a todo lo que nos interesa tanto en política internacional, política exterior y política pública nacional. Nos vemos en una próxima oportunidad en el Magazine Pensamiento Global. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!